Bueno, aquí contamos con la presencia de uno que juega de local, porque es un invitado, usted es de nosotros, el doctor Tomás Castro. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, gracias. Muy buenos días. Óigame, doctor, nosotros estamos hablando, tenemos varios temas, pero este es como que conversando ahí, como que le cogimos el gustico y queremos como traerlo aquí para también debatirlo con la gente. En días recientes, el periodista Julio Martínez Pozo dio una revelación, una supuesta revelación de que había puesto su renuncia el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y que supuestamente Luis Abinader no lo aceptó. Ese tipo de cosas, ¿cómo usted valora eso? ¿Tiene algún tipo de asidero? ¿Qué usted espera? Mira, lo que yo creo es que si una persona va a renunciar de manera pública, expone, mire, estoy renunciando de manera sin forma de darle para atrás. Es una renuncia irrevocable. Pero el hecho de que un periodista se haga eco de una supuesta renuncia sin una copia de una carta o sin un audio donde la persona manifieste eso, yo creo que es parte de un esquema manipulador. posiblemente a grupos empresariales podrían amenazar al presidente Luis Abinader diciéndole que van a renunciar con la única finalidad de que le dé carta blanca a esa persona para que actúe. Yo sé que sí hubo algunos inconvenientes con la propuesta de reforma fiscal y que varias personas que son funcionarios del gobierno no le hicieron el juego a la tan cacareada reforma fiscal y eso posiblemente trajo algunas controversias o inconvenientes a lo interno del propio gobierno. Pero no creo que eso fuera suficiente como para llegar a rompimientos, sobre todo porque la república dominicana, Luis Abinader es quien preside el gobierno, pero no es quien gobierna. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no gobierna. Este país está gobernado por una plutocracia, está gobernado por un grupo de empresarios que no importa lo que hagan en este o en gobiernos anteriores, nadie le va a pedir cuentas. Ahí está el caso Odebrecht, el Odebrecht 2.0, está en todos los casos de corrupción donde estuvieron involucrados todos y nunca se le ha llamado ni siquiera a preguntarle nada relacionado con esos hechos. Evidentemente esos empresarios son intocables. Es decir, que esa renuncia de ese funcionario no es al presidente que debe presentársela en caso de, sino a otros. A los grupos que él representa dentro del gobierno y de seguro esos grupos le van a decir, mire, cállese la boca, que usted está ahí para servir. Ese cargo especialmente de ministro de Hacienda es un cargo entonces reservado por los sectores económicos del país. Claro que sí, claro que sí. Señores, el 1% de 13 o 14 familias en este país tienen el 99% de los ingresos que este país obtiene y el 99% está dividido y el 1% está dividido a los demás 99% de la población. Hay una acumulación originaria tremenda de los grupos empresariales que han vivido en todos los gobiernos, haciendo y deshaciendo, sin que nadie nunca le haya puesto ningún stop. Antonio Guzmán fue quizá el único presidente y Balaguer en algunas formas tenía a esos sectores con cierto control, sobre todo porque los que conocen lo que es el Estado y la revolución, que saben que el poder descansa en las armas y en la economía, siempre tienen controles de una cosa y de la otra. Por ejemplo, Balaguer nunca permitió que los generales reformistas, Balaguer hicieran amistades entre ellos, siempre los mantenía divididos como una forma de garantizarse que no se pusieran de acuerdo en un momento dado para darle un golpe de Estado. De la misma manera, mantenía los sectores económicos con ciertas restricciones, le daba algunos beneficios, le daba algunas exoneraciones o algunos beneficios marginales, pero nunca le permitió que ellos dirigieran el Estado. Lo mismo hizo Antonio Guzmán. Yo recuerdo uno de los primeros choques de Antonio Guzmán con el grupo empresarial dominicano fue con el sector que dirigía el sector agropecuario en sentido general, Silvestre Alba de Moya, que era el presidente de los empresarios agrícolas y ganaderos, que quiso imponersele a don Antonio y a don Antonio lo mandó a que hacer el carajo. Le dijo, no, no señor, aquí se va a hacer lo que yo estoy diciendo. Lo mismo hizo Antonio con los militares. Entonces, esa es una forma de gobernar. Lógicamente, eran gobernantes diferentes porque ahora lo que tenemos es un empresario gobernando este país y primero él piensa como empresario y después piensa como presidente. ¿Eso puede explicar aquella anécdota de cuando Estrella fue mencionado? Eduardo Estrella. No, no, Eduardo Estrella. Rafael Flores. Ah, Rafael Flores Estrella. El empresario. Fue mencionado con el asunto de Odebrecht y al otro día... Ah, Manuel Estrella. Manuel Estrella. Manuel Estrella. Manuel, Manuel. Y al otro día, fue mencionado en el asunto de Odebrecht y al otro día el presidente de la república estaba en su casa. El senado, claro que sí. Pero no es que fue mencionado, porque una cosa es ser mencionado. De los consorciados de Odebrecht en el país, el primero de los consorciados de Odebrecht en el país era Manuel Estrella y Acero Estrella. Habían otros consorciados, ocho en total. Estaba Modesto, estaba... y otras empresas que trabajaban con asfalto, con concretos y todo, y con acero y todo eso. Entonces, esa gente no fueron tocados nunca, ni siquiera fueron invitados a pasar, a dar algunas declaraciones. Yo he hecho, he dicho algo que a alguna gente le parece un chiste. Yo iba para el este del país y pasé por unos elevados que estaban haciendo en la entrada de Boca Chica. Y cuando yo iba para el este, todos tenían, todos los letreros de todos los que participaban de la obra. Odebrecht, Obras Públicas, Acero Estrella, Modesto, que yo creo que son los otros. Y estando yo en el este, estalló el escándalo. Y cuando yo venía de camino, ya no había un solo letrero. ¡Uf! ¡Qué eficiencia! Habían quitado todos los letreros. Ya Odebrecht estaba solita en el asunto. Odebrecht no tenía consorciado. Entonces, esa es la prueba, por evidente, más evidente de que esa plutocracia es que gobierna este país. Luis no se iba a pelear con Manuel Estrella, sobre todo porque en algunos aspectos coinciden o coliden los intereses de uno y de otro. Yo tengo un amigo que fue a visitar a Luis Abinader, por invitación de Luis Abinader. Y Luis se incomodó con él, porque cuando él llegó le dijo, ¿con quién voy a hablar? ¿Con el presidente o con el empresario? Le dijo, sí. Sí. Y entonces Luis incómodó. ¿Por qué tú me dices eso? No, yo necesito saber con quién es que yo voy a hablar. Si vamos a hablar de Estado o si vamos a hablar de negocios. Entonces, hay gente que tiene la suficiente responsabilidad como para decirle a un individuo como Luis Abinader, que es un individuo totalmente... y no tiene capacidad ni tiene la experiencia para gobernar un país como este. Tiene la suficiente inescrupulosidad para hacerlo, pero tener la capacidad de ser un presidente y pasar a la historia como un individuo que llegó e hizo lo que tenía que hacer, ¿no? En lo absoluto. Entonces, por eso es mejor cuando cualquiera vaya a conversar con él, le haga la misma pregunta. ¿Con quién voy a hablar? ¿Hipólito Mejía tenía más capacidad que Luis Abinader? Bueno, Hipólito Mejía es un individuo que no tiene esa formalidad, porque Hipólito ni era un empresario ni era un militar, apenas era un técnico agrícola que conoce bien el hombre del campo y conoce la producción agropecuaria y se manejaba ya bacanamente usando algunas estrategias interesantes. Por ejemplo, Hipólito Mejía siempre gobernó diciendo que tenía una chiva amarrada en el patio de la casa de Balaguer, y como él sabía que Balaguer era el porte estandarte de la herencia de Trujillo y de los trujillistas, entonces él se manejaba en ese aspecto. Pero lo de Luis Abinader no tiene comparación. ¿No tiene comparación? No, no, no tiene comparación. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, un funcionario que uno está esperando que sí le ponga la carta de renuncia es Ángel Hernández. ¿Qué? Ángel Hernández. El ministro de Educación. Ese sí uno quisiera que le pusiera la carta de renuncia al presidente de la República. Sí, eso tú lo dices, Maracayo, a propósito de una denuncia que usted hizo en su programa Los Hechos y su Historia en Teleradio América, hay que decirlo, Teleradio América, de lunes a viernes de... De 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana, hay que decirlo. Pero usted hizo una denuncia sobre una mafia en el programa de alimentación escolar en las escuelas públicas. ¿En qué consiste? Mira, resulta que yo tengo una amiga de muchos años y ella participó del concurso para venderle comida a algunos centros educativos y logró en esa licitación obtener la ganancia para venderle comida a una escuela. Y ella tiene la obligación de suplir una 915 comida, más o menos, que es la cantidad de alumnos que hay en la escuela. Entonces me contaba que el director de la escuela, en un momento dado, como el director de la escuela es que tiene en sus manos, da el conduce de decir si la comida es buena, si llegó a tiempo, si es suficiente y todo lo demás. Y el individuo le propuso que pusieran que en vez de 915 comidas, que pusiera que ella despachaba unas 1250 comidas todos los meses, todos los días, y que al final de mes eso representaba un dinero y que partieran mitad a mitad. Un 20-25%. Un 50-50%. Entonces esta muchacha que tiene adornos morales y eso, además le interesa que su empresa siga hacia adelante, le dice, mira, yo entiendo que eso no es justo, no es ético que yo haga eso cuando realmente eso no es verdad, no es así. Yo no puedo hacer eso. Pero lógicamente cuando él insiste, ella lo que hace es, yo te respondo luego porque tampoco quiere chocar con el tipo que puede comenzar a ensuciarle el agua. Y que seguramente tiene una fila de proveedores atrás dispuestos a eso y mucho más. Entonces evidentemente este señor se ha confabulado con el que tenía el contrato anteriormente de suplir los alimentos y ha comenzado a crear una situación X a través de un programa que tiene la ADP, porque la ADP tiene un programa de YouTube que se llama Comunidad Educativa, algo así creo que, tengo por ahí un video de esos tipos. Y entonces esos tipos le pasan la información, ¿a quién es que hay que caerle arriba hoy? ¿Cómo? Entonces le caen arriba a determinados suplidores, los que no se cantean con los cuartos que ellos piden. Por ejemplo, a estas personas le estaban pidiendo alrededor de 300 mil pesos todos los meses. Entonces... Ah, pero no estamos hablando de funcionarios de la educación, sino... No, no, no. Es una mafia entre profesores. Son funcionarios de educación en el sentido de que son directores de escuelas y son también directores de distritos escolares, que eso lo nombra... Ah, sí. No lo nombra la presidencia. Lo nombra el Ministerio de Educación. ¿Están sindicados en la ADP? Aunque están sindicalizados en la ADP. Exacto. Entonces ahí se confabula y se hace una mafia entre esos directores, entre esos directores de distritos, más la ADP, que son los que hacen el programa Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. Que son los que sirven para el chantaje. Y es verdad que en tal escuela la comida no sirve y que llega poca y que ellos, ¿cuánto? Y el otro le responde, sí. Y, ok, ¿cómo que se llama la persona que suple ahí? Y comienzan con un tipo de chantaje vulgar con la única finalidad de que esa persona... Bueno, ya hemos logrado por lo menos que el Ministerio de Educación mande inspectores para verificar que lo que dice Comunidad Educativa y esos individuos no es la verdad. Y también ya se le informó a la Inavíe, que es la institución que debe velar para que esa situación se mantenga, que debo decir que Inavíe está dirigido por una persona seria y honesta. No es porque sea mi pariente, Víctor Castro. No, no es porque sea mi pariente. Porque si fuera un delincuente yo no tengo ningún problema en decirlo, porque el que no soy delincuente soy yo y no me puedo confabular con nadie que actúe de manera irregular. O sea, Inavíe no tiene nada que ver con el asunto, ni tiene nada que ver el Ministerio de Educación per se, pero hay gente que está vinculado a la educación, tanto al Ministerio como la ADP, que son los que se prestan a este tipo de manipulación. Perfecto, entendido. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo y Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo, o compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.